En serio, Psyche, ¿qué vas a hacer? Porque yo ya he perdido la virginidad. ¿Y qué hago? Lo que tienes que hacer es pillarte ropa guapa, masturbarte mucho menos y tirar para la discoteca, arrimar cebolleta. ¡A follar, se ha dicho! Aquí el amigo se cree Chuck Norris en la cama. No vas a follar nunca. Pero si tengo condores de sabor. Pero lo tuyo no es un pene, es una pena. Dime si voy a follar esta noche. Te dejo a mi novia. Disney Channel presenta... No importa el tamaño, sino cómo juegas con ella. Tienes que saber jugar en la cama y tener un meneíto sexy. ¿Te quieres tocar las tetas? Lo auténtico es la manera de moverse. Voy a follar. Treno en septiembre, creo, ¿no? Sí, sí, sí.